La temporada primavera 2016 a realizarse del 2 de marzo al 17 de julio, con la participación de 1.675 artistas de México, Hungría y Cuba, fue presentada en las oficinas del Instituto de Cultura de Mazatlán. La reunión fue presidida por Raúl Rico González y Abril Márquez, director general y coordinador artística de cultura, acompañados por responsables de las disciplinas que nutren uno de los festivales más importantes del año, que en esta edición ofrecerá 80 eventos, de los cuales 40 serán de acceso gratuito para el público. La temporada primavera 2016 tiene platos fuertes cada mes, en disciplinas como teatro, música, danza, artes plásticas y literatura, mismos que serán presentados en el Teatro Ángela Peralta, Casa Jás, Galería Ángela Peralta, Galería Rubio, Plazola Machado, la Iglesia San Carlos Borromeo, el Orfanatorio Mazatlán y 14 colonias de la ciudad. En marzo la cartelera estará encabezada por el cantautor cubano Virulo, que regresa al puerto con su espectáculo Con Amor y con Humor, que no es lo mismo pero es igual. El espectáculo Playbacks Retro, Circo Maroma y Teatro promete un maravilloso show para todas las familias, mientras que el ballet de Jalisco con Cherezada y Who Cares y el ballet de Hungría con Las Princesas Encantadas mostrarán una propuesta de alto nivel en esta disciplina. Las artes plásticas estarán representadas con dos exposiciones, Mujeres y En el Centro de la Mirada. El mes de abril abrirá con la segunda edición del Mazatlán Jazz Fest Chilo, que tomará los principales escenarios del Centro Histórico. En cuatro funciones especiales para niños, Quién es el que anda ahí, Cri Cri, Música y Cuentos, revivirá los temas clásicos del maestro Francisco Gabilón de Soler con la Camerata Mazatlán y el cuentacuentos Ricardo David Orozco Caramelo. En este mes las actividades dancísticas se acudirán al puerto en el Encuentro de Academias, la Gala Folclórica y el Festival Internacional de Danza José Limón 2016 del 14 al 17 de abril. El Festival de la Cultura Infantil se desarrollará del 26 al 29 de abril y la tercera muestra de teatro del 21 al 24 de abril. Los meses de junio y julio albergarán grandes eventos como la presentación del grupo Flamenco Porteño Zuncaí Gitano con Copla Mía, las funciones de graduación de la Escuela Municipal de Ballet Clásico de Mazatlán y la función de fin de cursos de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. Raúl Rico destacó que la Camerata Mazatlán y el director Percival Álvarez ofrecerán de Marzo a Mayo una serie de programas especiales, La Camerata va al cine con bandas sonoras clásicas del Séptimo Arte, Gala de Hamaneras de la Marina Mercante y El Taño Bajo Otra Mirama. Hay un tema aquí que es una temporada casi prácticamente interesante y formal de La Camerata. La Camerata va a ser una mezcla de música popular y música clásica y tiene tiene una propuesta que va desde La Camerata va al cine que es traer las obras que más interesan, dejado que más han impactado musicalmente como La Guerra de las Galaxias y tiene otras propuestas como por ejemplo el caso del tango donde tomaron solamente algunos músicos no tradicionales en el mundo del tango como Piazzolla o también Mario La Vista. Tenemos a La Camerata también con La Sabaneras que es un grupo de bandas mercantes de todo el país que se reúnen y hacen un espectáculo que se hizo hace 12 años yo creo y que ahora se presenta en otra modalidad y con otro programa. Este año el trabajo artístico en las colonias populares tendrán sus mayores representantes con la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán y Delfos Danza Contemporánea a través del programa Unidad Móvel de Cultura, Danza y Conciencia y los servicios del Bibliobús de Cultura, una biblioteca digital ambulante con tecnología de punta y amplio acervo bibliográfico que llegará por igual a niños, jóvenes y adultos de 14 colonias.